El Centro de Investigación e Innovación 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 Y bueno, ¿cuáles son las causas de que no tengamos esta cobertura universal en educación primaria? Bueno, están los niños de 12 a 14 años, que no entran en el universo de la meta del milenio Es otra vez un problema de la metodología de cómo calculamos si logramos o no la meta La población de 12 a 14 años que está inscrita en primaria todavía es del 6.5% más o menos Y la población de esta edad que no asiste a la primaria y que tampoco la convierte Y que tampoco le asiste a la educación secundaria es del 14.5% Y entonces ahí tenemos que el problema está entre los niños de 12 a 14 años de edad El problema de inasistencia de la escuela primaria está en este grupo de edad Que no está considerado como denominador en las metas del milenio El problema fundamental está ahí Pasamos a la siguiente Podría haber un cuadro, pero no Apenas están a ver Pero bueno, ahí están por una vez desgozadas Quienes son los que no asisten a la escuela Los porcentajes de los que no asisten a la escuela Y ahí ustedes van a poder ver con toda claridad Si es que pueden ver Aquí tenemos una cámara En los niños de 12 años Perdón, los niños de 12 años El 8.28% no asiste a la escuela En los niños de 13 años El 13.86% no asiste a la escuela En los niños de 14 años El 21.75% no asiste a la escuela Estos son los porcentajes más altos Sobre todo entre los niños de 13 y 14 años Es cierto que los porcentajes de los niños que tienen menos de esta edad Son mucho menores Con excepción de los de 6 años Porque todavía tenemos una inscripción cardíaca En la primaria Y bueno, todavía hay un 9.77% de niños de 6 años Que no están en la primaria Pero el problema serio está sobre todo Entre los niños de 13 y 14 años Que es necesario reconocer Que esta empieza a ser la edad productiva Empieza a ser la edad En donde el costo de oportunidad De tener un niño en la escuela Para las familias en estado precario Pues resulta importante Entonces a veces es una decisión que toma la familia Pues es de sacarlos de la escuela Para que aporten a la edad de su familia O para que contribuyan al trabajo de la familia En términos generales El 8.21% de la población de 6 a 14 años No está en la escuela Y por eso les digo Que no podemos considerar Que hemos universalizado la educación primaria Con estas cifras No estamos en la meta O sea, si tomamos en cuenta La población de 6 a 14 Que es la población legal Pues estaríamos lejos de la meta Que es el 96% Estaríamos en el Menos del 92% 91% Y algo Bueno Pasamos a la siguiente Entonces aquí Lo que yo sostengo Es que mientras no resolvamos El problema de la extraedad primaria Es evidente que es fruto De la reprobación Sobre todo También de la inscripción Tardía Pero sobre todo De la reprobación Mientras no Resolvamos este problema Y el problema también De la decepción Que las más de las veces Es consecuencia de la reprobación Y de la extraedad ¿Sí? Entonces no será posible Detretar esta meta cumplida Y mucho menos será posible Acercarlos al cumplimiento De la meta De secundaria De la meta De los niños de 12 años Inscritos en secundaria Todavía en este sentido Tenemos problemas muy serios Datos del INE Nos indican Que la probabilidad De que un niño Que se inscribió En primero de primaria En el año 2000 Que se inscriba En sexto de primaria Cinco años después Es del 0.74% Todavía es una probabilidad Muy baja Necesitaríamos eficiencia Terminal completa De la manera Que los niños de 11 años Estuvieran en sexto grado De primaria Si todos los niños En ese año Estuvieran en ese grado Todavía la probabilidad De que esto ocurra Es apenas el 74% Y bueno Mucho menos Para los hombres Que para las mujeres Las mujeres en ese sentido Son mucho más asiguas Su costo de oportunidad Es menor Y esta es pues Un poco la razón Por la cual También para las mujeres Es más alto Esta probabilidad Para los indígenas Es de apenas El 54% Entonces ahí Todavía tenemos Estos problemas Que los promedios Nacionales ocultan En donde tenemos Tenemos una enorme Diferencia Entre sectores poblacionales Y regiones Territoriales De nuestro país Pasamos a la siguiente Todavía como decía Tenemos que resolver Un problema de extrema Para realmente Poder llegar a cumplir la meta Y sin embargo El porcentaje de alumnos Entre los 6 y los 11 años Que está en el grado normativo Es apenas del 59% Entonces quiere decir Que ahí tenemos todavía Un 41% de alumnos Que no está cumpliendo Las condiciones necesarias Para que la meta Sea lograda Desde el año 2015 Y en el caso De la secundaria El porcentaje correspondiente Para los años De 12 a 14 Que están inscritos En el grado normativo Correspondiente A cada una de estas Edades en secundaria Es de apenas El 46% O sea que ahí En ese sentido Estaríamos bastante Más lejos Y entonces La otra hipótesis Que yo sostengo Pues es que todavía No están las condiciones No solamente No hemos logrado La cobertura Sino que todavía No tenemos Las condiciones Para que esa cobertura Universal Ganando brejos Y bueno Por otro lado Hay un problema adicional Y es este problema Que se ve reflejado En la cobertura neta Del 101% Tenemos problemas Con las hijas Tenemos un problema Muy identificado Desde hace ya Muchísimos años Pero que no se ha podido Resolver Que es un problema De sobrecumeración De la matrícula Sobre todo En el primer grado De educación primaria Pero en toda la primaria De alguna manera Se refleja Y esta sobrecumeración De la matrícula Se da por dos factores Fundamentales El primer factor Es el temor Que tienen los maestros De que les cierren Su grupo Y que por lo mismo No van a perder la plaza Pero si van a perder La plaza en ese lugar Y entonces Bueno pues eso Con un riesgo Su estabilidad Con menos de 30 niños En un grupo El grupo entra en riesgo Porque esa es la normatividad oficial O sea tiene que haber 30 niños inscritos Para que se abra Un grupo nuevo Entonces Si no hay 30 niños Pues ese grupo Entonces el maestro Se queda sin la seguridad Del trabajo ahí En esa escuela Entonces puede ser cambiado Entonces por temor A que esto suceda Se infla la matrícula Y esto es un fenómeno Que ha sido muy estudiante Y que desgraciadamente No ha sido posible Combatir cuando no es Combatir con la eficacia De vida Y el otro problema Que es un problema Que se presenta Sobre todo En los lugares Más aislandos En los lugares Más alejados Los supervisores visitan Menos Es un problema De no dar de baja A los alumnos Cuando deserta Entonces un alumno Deserta en algún momento Del ciclo escolar Y no se le da de baja Y entonces No es sino hasta el final Del ciclo escolar Que se decreta Como reprobado Pero no como desertor Entonces esto también Tiene el efecto De inflar En la matrícula Y entonces Por eso tenemos Estos datos De matrícula Pues que rebasan El 100% Que nos hacen dudar Acerca de si efectivamente Estaríamos inclusiva En los 90 y tantos Por ciento De logro de la meta Y más bien Lo que diríamos Es que La cobertura Del 6 al 11% Probablemente Este cercano Al 95% No el 101 al 100% Como diría El informe oficial Y que la cobertura De 6 al 14% Estaría alrededor Del 92% Y no es el dato Del 8% Que está fuera de la escuela Y bueno Otra razón Por la cual Pues yo creo Que todavía No podemos decir Que tenemos La meta De educación Primaria Universal Y lo siguiente Que quiero tratar Con ustedes Es cuáles son Los bolsones De dificultad Para el logro De esta meta Cuáles son Los grupos Poblacionales Específicos Que tienen Dificultades particulares Para que la meta De la cobertura Universal Se ha logrado Con ellos Y el primer caso Es el caso De los jornaleros Agrícolas Migrantes Que son consecuencia Del crecimiento De este sector Agrícola En nuestro país El gigante Verde del que Algo En Perleno Cortés Que ha llegado En Eigo Y que ha hecho crecer La agricultura empresarial De una manera Muy impresionante Y que bueno Eso genera El crecimiento Del empleo Pero es un crecimiento Estacional O sea Los jornaleros Agrícolas Migrantes Generalmente Salen de los estados Más pobres Para llegar a los estados Del noroeste Del país Digamos Sería lo típico Y ahí se quedan Seis meses Sintra se va a la cosecha Para después regresar A sus comunidades De origen Pero el problema De estos Comerados Agrícolas Migrantes Es que viajan Es que viajan Con la familia Y la razón Por la que viajan Por la familia Y por la familia Es porque El salario Que ellos reciben En Es una de las razones Quizás la más importante El salario Que reciben En los campamentos Agrícolas De agricultura Empresarial Es un salario Que está regulado Sobre la base De las necesidades De reproducción biológica De una familia A lo largo de un año Y ellos están trabajando Solamente seis meses Entonces necesitan El trabajo infantil Para que Este ingreso Les alcance Para la reproducción Biológica Del medio completo Porque en sus lugares De origen Cada vez Están Se andando menos Regresan Para otro tipo de motivos Si no muchos Ya no están regresando Con esa periodicidad Y entonces Ya no es un ingreso Adicional Ni siquiera Para el autoconsumo Aquello que antes Se producía En las terceras De temporal De esos lugares De origen Entonces Esa es una de las razones Fundamentales Por las cuales Se viaja Con toda la familia La idea de viajar Con la familia Es que toda la familia Trabaja Y eso incluye A los niños Y de hecho El trabajo infantil En el sector De los horarios Agrícolas migrantes Es muy muy alto Está prohibido Pero existe Es clandestino Pero será Y es el principal enemigo De la cobertura En la educación primaria El trabajo infantil Pues es algo Contrido por Un sistema educativo Difícilmente Puede luchar Bueno Existen programas Especiales En la Secretaría De Educación Pública Para atender A esta población Migrante Sobre todo En los lugares De destino No así En los lugares En los lugares De destino Sí Son programas Que dependen Tanto de la Secretaría Ocaso Fulgita Como de CONAFE Y están orientados En grupos Fundamentalmente Multigados A atender Las condiciones Específicas De estos niños Que están en movilidad Continua Que regresan La tarde del trabajo Especialmente Las sillas Son en las noches Son horarios Reducidos Y sin embargo Entre CONAFE Y CEP El cálculo optimista Inclusive Es que estamos atendiendo Alrededor del 6% De la demanda Que se estima Entre 350 mil niños Entre los 6 Y los 14 años Se estima Porque no Tenemos datos Es una población Que se mueve Continuamente Que cambia Año a año Cuyo desplazamiento Depende de una serie De variantes Que son muy difíciles De controlar Como los derechos Internacionales Como los factores Climatológicos Como la expansión De la frontera agrícola Como una serie De cosas Que realmente Son muy difíciles De conocer Entonces La estimación Es eso Es simple Y sencillamente Una estimación En estos programas Que se tiene Para atender A estos niños Vas a decir La mayor parte De la matrícula Entre el 60 Y el 70% Están entre el 1º Y el 2º ¿Por qué? Bueno Porque estos niños No se quedan En un mismo lugar En tiempo suficiente Para completar Los sitios escolar Están moviéndose Continuamente Incluso Cuando llegan A los lugares De estima Y se siguen moviendo O sea Hay cosas Diferentes Entonces Se van cambiando De campamentos Y de estados También Hay toda una ruta Agrícola Muy bien identificada Entonces No están En un mismo lugar El tiempo necesario Para terminar un ciclo Entonces Van a la escuela Pero no concluyen El primer año Entonces Al año siguiente Vuelven a la escuela Y no concluyen El primer año Y al tercer año Vuelven a la escuela Y cuando regresen A sus comunidades De origen Lo usual es Que salgan Después De muertos Y regresen Para Semana Santa Ese es más o menos Así Entonces Después de muertos Pasan recién iniciando El ciclo escolar Y Semana Santa Es cuando se va A terminar Entonces Cuando regresen A sus comunidades De origen Tratan de inscribirse En su escuela En la escuela En su comunidad Dirigen No se podría haber ocurrido Algo como lo que ocurre Con sus comunidades Durante el sección anterior La cobertura De este grupo Descendió Porque descendieron también Los recursos destinados Para atender A esta vocación Que además Son de risa Según uno No se puede imaginar Cómo hay Por medio Se ubicó Los migrantes En 22 estados De la república Incluyendo Los zonas De origen 22 estados De la república El presupuesto De la Secretaría De educación pública Para atender Estos niños Es un presupuesto Complementario A los de los estados Pero los estados Ponen muy poco Porque no son sus niños Son niños migrantes Era de 8 millones De pesos Cuando comenzó El sexenio anterior Y terminamos Con 6 millones De pesos Cuando concluyó El sexenio 6 millones De pesos Para atender A 350 mil niños En estas condiciones En 22 estados De la república En el año 2008 Vimos un salto considerable En este momento El presupuesto Es de 56 millones De pesos Bueno El salto Respecto de 6 Es muchísimo Pero bueno Todos vamos A hacer una bota En el océano Respecto a lo que se requiere Para que realmente Estos niños Tengan cobertura Tu educación primaria Y más allá Bueno ¿Cuáles son las causas? Ya le vimos algunas El trabajo infantil Obviamente Es la causa Más importante De todas Mientras no se combate El trabajo infantil No vamos a poder La recobritura De los pacientes Primaria Estos niños Y el trabajo infantil Tampoco puede ser Por decreto Porque el trabajo infantil Es necesario Para los padres de familia Entonces Si no tuvieran El trabajo infantil Aquello no alcanzaría Para la recolección biológica Entonces tampoco Se puede decir De la noche De la mañana El trabajo infantil Está prohibido Incluso Hay Algunos campamentos De empresarios Muy conscientes Que han decidido Que ya no van a permitir El trabajo infantil Y los padres de familia No van a ir a sus campamentos Porque lo que necesitan Es que sus hijos trabajen Entonces Eso tiene que ser Una cosa gradual Que incluya Un aumento considerativo El jornal De los jornaleros adultos De otra manera De otra manera Eso va a ser sumamente difícil Hay algunos campamentos Que han decidido Que los niños No pueden ir al campo Antes de la una de la tarde Y esos son los campamentos Que yo conozco Que mejor funcionan Porque entonces Los niños van a la escuela En la mañana Están despiertos Están ágiles Están realmente aprovechando Lo que se les estaba En la escuela Y después A la una de la tarde Se incorporan El trabajo familiar Cuando sucede lo contrario Y los niños van al campo Junto con sus padres A las cuatro de la mañana Y regresan a las seis de la tarde Y a esas horas Se meten al aula La situación es absolutamente Insostenible Si los niños llegan muertos En el trabajo Llegan sumamente aprientos Llegan sucios Lo que quieren es ir a dormir Ir a jugar Que tienen el derecho De jugar Y entonces Esas dos horas Que se les puede dar A esas horas de la noche Que además En los galerones espantosos Con un poquito de la interwals Los niños transformados En infilitas En infilitas Pues es imposible Esperar que ahí haya Algún aprendizaje Como resultado Y esto Entonces el trabajo De la familia Es un problema Que no se puede resolver Como digo Con medidas simples La propiedad privada Es un problema serio De hecho Una de las razones Fundamentales Por las cuales Solamente un 6% De la demanda Se está atendiendo Es porque las escuelas Se tienen que poner En los campos agrícolas Entonces Dependen De la voluntad Del dueño Del campo Que las escuelas se pongan Porque las escuelas Se ponen Propiedad privada Y resulta que En México La propiedad privada Es un derecho Que está por encima Del derecho a la educación Pero si el dueño Del campo No quiere que se ponga Una escuela No se pone Y esta cifra Nos está indicando Cuántos campos No quieren que se ponga Una escuela Además de la falta De capacidad de atención De parte de la Secretaría Pero ahí tenemos un problema Bueno El tiempo escaso Tanto el tiempo escaso A lo largo del siglo Como el tiempo diario Que tienen disponible Estos niños Una oferta discontinua Realmente es notable Como estando Estos niños moviéndose Todavía tienen que enfrentarse A diferentes tipos de oferta Entonces Una cosa es el programa de la SED Y otra cosa es el programa de la SED Son distintos los programas Si un niño va De un campamento En donde está la SED Y llega a otro campamento En donde está con la SED No hay solución De continuidad En lo que está estudiando Él tiene una oferta Completamente discontinua Y se confunde Y eso añade A su falta de rendimiento Bueno Una articulación Entre lo que sucede En la comunidad de origen Y lo que sucede En la comunidad de estido Tanto así En la comunidad de origen No se reconoce Que ya que ustedes Estuvieron en la comunidad de estido Bueno Los grupos son muy heterogéneos En edades Ya les dije ¿Por qué? Porque los niños Se siguen inscribiendo En primaria y segundo Y entonces Bueno Pues hay niños Desde los seis años A veces desde los cinco Porque se llevan los hermanitos Hasta los dieciocho Que están inscritos El primer año primaria O el segundo año de primaria Pero además Muchos de los migrantes Son indígenas Y muchos de ellos Son monolingües Porque son niños Todavía Son chiquitos Entonces todavía No aprenden español Y uno puede encontrarse Aulas en los campamentos En donde hay siete Lenguas maternas Representadas De niños Que no hablan español O como maestro Que no habla Ninguna lengua en inglés Entonces imagínense Ustedes La dificultad De atención Bueno Por otro lado La atención no es profesional Los maestros No son profesionales Son maestros habilitados Muchos de ellos Todavía Estudan Otros que tienen En bachillerato O incluso Secundaria Cuando pues La complejidad De la situación Ameritaría Justamente Lo contrario Entonces Es muy compleja La atención De este grupo Pero ya está bien estudiado Y creo que ya sabemos Lo que se puede hacer Con estos grupos Desde el punto de vista Tanto de gradualmente Y reduciendo el trabajo infantil Como de que es lo que necesitan Para su atención Y bueno Creo que es una cosa Que se podría Empezar a hacer Bien Otro grupo Poblacional Que tiene problemáticas Gracias Otro grupo Poblacional Es la población Disparse Ustedes saben Que según el Conte Otra vez De 2005 Hay 138.000 Localidades En México Que tienen 100 habitantes o menos Y bueno Brindar atención Educativa En estas condiciones Es sumamente difícil El Conaje Lo hace El Conaje Trabaja Con poblaciones Entre 100 Y 500 Habitantes Pero El Conaje Atiende 11.426 Localidades Y muchas De ellas Con más de 100 Habitantes Entre 100 Y 500 De hecho La mayoría Entonces Pues ustedes Pueden ver Ahí la brecha Que existe Entre Las 138.000 Y las 11.000 Están siendo atendidas Entonces Sabemos Que ahí hay Un grupo De niños No muy grande Porque son Ines muy pequeñas A veces Es una casa A veces son Dos A veces son Tres Son Realmente pequeños Probablemente Hay uno o dos Niños En edad Escolar En cada una De ellas No apunta De esta situación Demasiada Probablemente Sean alrededor De 150.000 Niños En estas circunstancias Pero de todos Nuevos Tenemos que Reconocer Que aquí Tenemos Una población Que no Hemos podido Atender Aunque ya Existe El modelo Para hacerlo Que sería El modelo De población Y bueno El tercer Propoblacional Que quisiera Mencionar Es el de Los indígenas Que hay una Situación Ahí Como ustedes Bien saben Y ya vimos Por los datos De enorme Desigualdad Sobre todo Porque la escuela Esta es una escuela Organizadora Porque es una escuela Que no ofrece Ni calidad Ni pertinencia Cultural Y lingüística Y que no es capaz De retener Por un ciclo Completo A los alumnos Indígenas En el siguiente cuadro Para resumir Muy rápidamente Tendríamos Algunos indicadores Acerca de las diferencias De las desigualdades En materia educativa Respecto de La población indígena La población De 6 a 14 años Que no asista A la escuela Es lo doble De la población Casi lo doble Entre la población Indígena Respecto de la Indígena En la indígena Es de 8.3 Respecto de 4.9 En la no indígena La retención A la población En la primaria Es decir La eficiencia Terminal Es un indicador No idéntico Pero muy parecido Es del 95% En la población En general Del 89% En la población Indígena La posibilidad De cumplir Esta probabilidad De cumplir La primaria En 6 años Es del 71% En el caso De la población En general Y del 54% En el caso De la población Indígena El analfabetismo Esto nos indica Cómo aprenden De manera Mucho más lenta Los indígenas En la escuela El analfabetismo Entre los 8 Los que proceden Es decir De los niños Que están en la escuela O que están En la edad de escuela Es del 2.4% En el caso De la población En general Pero del El 13.5% En el caso De la población Indígena Es decir Aquí hay un factor De 5 o 6 Por el que tenemos Que multiplicar Para obtener La diferencia La población De 15 a 19 Es difícil Poder avanzar Imposible Lograr La dieta En la dieta Secundaria En la dieta En 7 años Lograr La dieta En la salida De milenio De que todos Los niños De 12 años Estén ahí Sería absolutamente Innosible En el fondo Tenemos un problema De equidad De alguna manera Se mencionaba Antes México De la población De la población De mayor Hay una máxima En pedagogía Que dice Que ya no hay Pretexto Pedagógico Para que Se puede Prevenir La población No estamos Haciendo De dar Pasos Automáticos Sino De evitar Y esto Ya es Posible Pedagógicamente A no ser Que los niños No estén Si no están Es imposible Atender De manera Suficiente Y adecuada A los hijos De morganeros Alícolas Migrantes Como decía Ya sabemos Cómo Las unidades Voluntad Política Y recursos Para poderlo Hacer Focalizar La atención En zonas Orígenas Y rurales Con especiales Problemas Con una educación Con calidad Y pertinente Y por último Corregir Estos procedimientos De recolección De datos Para que realmente Podamos tener La certeza De que los datos Que se nos están Dando Son datos Muchísimas Gracias